Actualmente la ganadería colombiana se enfrenta al reto de ser competitiva y por lo tanto eficiente. Eficiencia que debe ser concebida bajo un esquema diferente al tradicional, implementando nuevos sistemas de producción que mantengan o incrementen los rendimientos productivos, pero que a su vez conserven los recursos naturales y protejan el medio ambiente. Por este motivo algunas ganaderías han optado por La producción ganadera bajo sistema de confinamiento Este sistema de producción ganadera que conoceremos en este programa es un modelo que permite tener mejores resultados en tiempos más cortos, lo que permite una mayor rentabilidad. Bajo este esquema se pretende que en un futuro no muy lejano se pueda mostrar una cara más amable de la ganadería colombiana con el medio ambiente y con la sociedad actual y futura. Antes de comenzar a hablar del confinamiento, conozcamos primero qué son los sistemas de producción ganadera. Los sistemas de producción ganadera que normalmente existen vienen desde la parte extensiva, semi-intensiva e intensiva. Las ganaderías tradicionales o extensivas son rotaciones o permanencias de animales en potreros, permanencias muy largas, que pueden ir de 30 a 60 días o hasta más, en las que siempre se circulan por el mismo sitio o en el mismo lugar y se vuelven un poquito deficientes en su rendimiento de cosecha y de pastoreo, ya que se explota mucho menos la tierra. Cuando empezamos en el proceso de intensificación de las rotaciones, el proceso semi-intensivo es cuando empezamos a trabajar con rotaciones de potreros, cuando empezamos a circular ganados en diferentes estadios, del estadio vegetal de los pastos. Sin embargo, el semi-intensivo no tiene la rigurosidad del intensivo en los días de descanso, en los días de corte de los animales. Un sistema intensivo es cuando ya el animal se le lleva al estadio de la planta en el que no vuelva a reciclar el pasto en una edad que no es de cosecha, sino cuando está en su estado óptimo. Dependiendo de la variedad de pastos que tengamos en nuestros potreros, van a tener ciertos días de descanso. Entonces, la idea es de que el animal, cuando se ha cortado el pasto, no tenga la oportunidad de comerse el rebrote, sino que cuando salga el rebrote, este animal ya esté en otro lugar diferente. Estos sistemas de rotación intensivos los podemos ver en ganaderías de leche, sobre todo son muy famosos, en lo que una cinta puede dosificarle la fracción de pasto a los animales por horas, por ciclos de mañana o tarde o por días. Cuando queremos intensificarnos aún más, tenemos que sacar el animal de su potrero y cosecharle su comida. Ese es el proceso en el que más se puede alcanzar la eficiencia de las praderas, cosechar lo que más podamos sin tener pérdidas por pisoteo o por la misma plaza de los animales. El confinamiento intensivo y el semi-intensivo son sistemas ganaderos en los que se encierra a los animales en pequeñas superficies, con el objetivo primordial de engordarlos en el menor tiempo posible. Los ejemplares reciben raciones especialmente preparadas para desarrollar buena calidad de carne. De esta forma, logran su peso ideal apto para el sacrificio, en un tiempo relativamente corto, si lo comparamos con los sistemas de rotación de pastos. En esta finca, trabajan bajo estos sistemas, lo que permite la optimización de los recursos y altos niveles de eficiencia en la producción. Veamos cómo implementan este sistema y cómo era el modelo que manejaban antes de trabajar con el confinamiento. En Agrolonja, trabajamos con un sistema de confinamiento de los animales, en el cual buscamos la mayor intensificación de nuestras praderas. Gracias a las variedades de pastos que tenemos, como Guinea Mombasa y Guinea Tanzania, logramos alcanzar las mayores producciones de forraje disponible para los animales en unas edades de corte entre 30 y 35 días, buscando la desbalance entre fibra y nutrición en los mismos y poder alcanzar las mejores ganancias que tengamos en el ganado. Este sistema nos permite tener hasta un 90% de aprovechamiento en nuestros potreros y poder ser muchísimo más eficientes cargando 11.7 animales por hectárea. El trabajo en Agrolonja, como en cualquier otra ganadería que quiera empezar a intensificarse, siempre arranca por el pastoreo de los animales, arranca haciendo un diseño de potreros en el cual puedas ir rotando de manera intensiva y a su vez ir modificándolo, modificándolo, modificándolo hasta lo más intensivo que lo puedas hacer. Cuando se tiene la experiencia y ya se tiene la práctica y se tienen las condiciones óptimas para poder confinar nuestro ganado, podemos incursionar en el proceso de la cosecha. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta de que todo lo que se extrae del campo hay que devolverlo, no descuidar las fertilizaciones y los aportes de materia orgánica que naturalmente dan las vacas en los potreros. Los procesos que nos llevaron a trabajar con los confinamientos en Agrolonja han sido un poco difíciles por el mismo concepto de que somos innovadores en la materia. En Colombia no tenemos un referente o cuando se arrancó el referente no era fuerte en este tema, por lo que las pruebas de ensayo y error se hacen solos y eso es un poco costoso. Toca buscar asesorías internacionales, viajar en otros países en los que se tienen confinamientos. Sin embargo, buscando siempre la intensificación, el modelo de adaptar cuál tractor es el que se necesita, qué caballaje, qué cantidad de pastos se necesita cosechar, para qué número de animales, en qué estado se debe y no se debe. Son procesos que dificultan, pero a medida que vamos trabajando y vamos avanzando se van mejorando y tecnificando todos estos procesos. Los beneficios que nos aporta el confinamiento principalmente es el acabado y el rendimiento que tenemos en los animales. Normalmente en Colombia, según Fedegán, se están cargando en ganaderías de mucha tradición entre 0.5 y 0.6 animales por hectárea. En Agrolonja hoy alcanzamos 11.7 animales por hectárea, lo cual nos permite una mayor intensificación de nuestras unidades productivas de ganado. A su vez, el hecho de tener los animales en confinamiento, podemos medir cuánto se les da de comida, cuándo se les da y llevar un proceso estricto de cuánta materia seca comen, qué cantidad comen y a su vez aportarles suplementos que maximicen la productividad. Para que los sistemas de confinamiento puedan ser verdaderamente productivos, es importante contar con una buena infraestructura que brinde las comodidades necesarias a los animales. Para esto, es indispensable que los corrales sean amplios, que los comederos y bebederos estén en buenas condiciones y así lograr con esto que el ganado encuentre lo que se conoce como bienestar animal. Nuestro confinamiento en Agrolonja está ahorita compuesto por 49 corrales, con miras a aumentar a 67 corrales. Estos están con 50 metros de construcción en los comederos y 70 metros en profundidad. A su vez, contamos con ensayos en sombra con forestales y sistemas de polisombra, los cuales vamos evaluando y ensayando a ver cuál especie funciona mejor y cómo funcionan mejor nuestros animales bajo el mismo sistema. Nuestros confinamientos están construidos con una carretera que pasa en la mitad de 6 metros de ancho, lo que garantiza que un tractor pueda transitar tranquilamente con nuestros vagones H&S. A su vez, los comederos están construidos con dos tipos de materiales en Agrolonja, unos en bandas transportadoras en material de caucho y otros en material de cemento, ambos muy funcionales y duraderos. Sin embargo, como somos pioneros en esta materia, hacemos ensayos y pruebas con los diferentes materiales para determinar su durabilidad y costo-beneficio a la hora de su construcción. Cuando los ejemplares pasan al sistema de confinamiento intensivo, ya no es necesario el pastoreo, sino que reciben únicamente una ración establecida dentro de sus comederos, compuesta por forraje y por el silo de maíz, que se produce en la misma finca. También es necesario que cuenten con agua suficiente para su hidratación. La alimentación que manejamos actualmente en San Antonio, en Agrolonja, la base es forraje, forraje fresco, el cual es cortado todos los días. Esta se vierte en los comederos y dependiendo del estado actual o el estado de los animales, se hacen diferentes raciones o diferentes suplementos que pueden ser a base de las materias primas que encontremos fácil en el mercado o en nuestros alrededores, dependiendo de las épocas del año. En Agrolonja alimentamos con 120 toneladas diarias de forraje verde, principalmente guineas, el cual es entregado en 10 raciones de 12 toneladas. Adicionalmente, suplementamos, obviamente, con nuestro silo de maíz Agrolonja, el cual tiene un contenido del 32% de algodón, 7.7% de proteína, un alto e importante índice de digestibilidad del 70.4% y un contenido de materia seca del 35%. Estos alimentos de forraje se dan dos veces al día, en la mañana y en la tarde. A su vez, el tema de suplementos se vierte en la mañana y en la tarde, dependiendo de la categoría, para que acompañados con el forraje puedan hacer un efecto positivo en la nutrición. En Agrolonja entregamos 120 toneladas de forraje fresco diario para una totalidad de 5.000 animales en confinamiento, lo que nos permite una capacidad de conversión superior a un kilogramo diario, lo que finalmente nos permite alcanzar una producción de novillos de 515 kilogramos de peso con tan solo 25 meses. Esto es en promedio 12 meses por debajo de la producción promedio colombiana, lo que se traduce en unos altos índices de terneza. Adicionalmente, el rendimiento de estos animales en canal caliente es del 54.8%. La prioridad en materia de producción ganadera es el bienestar del ATO, por lo cual se garantizan excelentes condiciones nutricionales y sanitarias para su pleno desarrollo. Este sistema productivo tiene como fundamento el manejo racional de animales mansos, sin sometimiento a condiciones de estrés y con total adaptación a la alimentación con forraje verde. El sistema de alimentación con forrajes frescos que aplican en esta explotación es diseñado con base en las necesidades nutricionales específicas de cada animal para el desarrollo de su potencial genético, con especial enfoque en la optimización de recursos y altos estándares de productividad. Como se mencionaba anteriormente, en esta finca tienen aproximadamente 5.000 animales, de los cuales hay más de 2.000 vientres, aptos bajo programas de cruzamiento para la producción de carne y leche, con utilización permanente de inseminación artificial para garantizar el acceso a la genética de los mejores reproductores de cada raza. La base de nuestra vacada hoy es Brahman Blanco. Una vacada que ha sido seleccionada durante más de 10 años con toros puros de excelentes ganaderías nacionales e internacionales. Esta base ha permitido tener unos F1s excelentes con Cimental, Holsten y actualmente con Angus. Estamos fortaleciendo ese cruce para mejorar los canales y mejorar nuestros rendimientos en carne. Los negocios de agrolonja van enfocados hacia la producción de novillos gordos al terminar. Sin embargo, hay un pequeño segmento de mercado en el que sacamos F1s cruzados con Holsten o con el mismo Cimental en líneas alemanas que tienen excelentes producciones en sus primeros partos y a su vez, por el manejo y la crianza que han tenido bajo confinamientos, son animales de un temperamento muy manejable y animales que llegan a tener mejores rendimientos en leche. Con los sistemas de confinamiento logramos alcanzar unos mejores temperamentos en los animales. Como pueden ver todos los días, tractores, personal y gente trabajando con ellos, se vuelven animales muy dóciles y muy mansos. Comparados con un animal de potrero que escasamente ve a un vaquero cuando les lleva la sal, estos animales permiten acercarse, trabajar con ellos. Los trabajos en corrales son mucho más fáciles y a su vez cuando se enferman o tienen alguna lesión es más fácil llegar a ellos a curarlos. Eso es como un plus o una ventaja que tienen los usuarios de nuestra genética a la hora de llevar animales a sus ganaderías. Todo confinamiento bien manejado siempre será más rentable que cualquier modelo de producción ganadera. A su vez, es necesario tener en cuenta que al implementarlo es más costoso, pero la relación costo-beneficio es más favorable en muchos aspectos. Para lograr esto no solo se debe contar con buenas instalaciones, pues el ganado se debe tratar en óptimas condiciones y para esto es necesario realizar otros tipos de manejo con el ganado. Otro aspecto importante a tener en cuenta con las ganaderías en confinamiento es el orden y la disciplina en los procesos de vacunación, vermifugación y modelos sanitarios que se manejen. El tener los animales en confinamiento los expone a más enfermedades y virus por el hecho de estar encerrados en un área delimitada. Esto nos obliga a ser mucho más estrictos con ellos y estar muy pendientes de ellos 24 horas. En esta explotación, aparte del ganado en confinamiento, están comenzando a trabajar con otro modelo productivo, con el cual buscan acelerar el proceso ruminal de las crías y tener una mejor productividad para el desarrollo de la ganadería. Recientemente en Agroloja hemos traído un modelo de producción argentino el cual consiste en un destete precoz. Este nos permite destetar o separar a la vaca del ternero a los 55 días de edad. Lo hacemos buscando una aceleración en el desarrollo ruminal del ternero para convertirlo en rumiante más rápido, a largo plazo pueda convertir mejor el forraje y a su vez podamos disminuir los días abiertos de nuestra vaca. Estos modelos nos permiten ir buscando nuestro horizonte de mayor productividad en nuestro gato ganadero. Como pudimos ver, el sistema de confinamiento implementado por esta ganadería ha dado muy buenos resultados, los cuales podrían resumirse de la siguiente manera. Mayor producción, obtención de productos de mejor calidad, protección del medio ambiente, uso estratégico de forrajes y suplementos, animales mejor nutridos, mejor tratados y más saludables, un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, alta sostenibilidad, más competitividad y una mayor rentabilidad, entre otros aspectos que pueden mejorar en un futuro la ganadería en Colombia. En Agro de la Honja el sistema de producción bajo confinamiento trae lugar a un sinnúmero de beneficios. En materia de producción de carne, tenemos cero desperdicios, pues al contrario del pastoreo, bajo el confinamiento el animal no está caminando por todo el potrero, desperdiciando el pasto, pues porque el mismo tiende a comer primero las puntas, luego las partes medias y luego las partes inferiores, generando pues un sinnúmero de desperdicios. Ese mismo caminar tiene lugar a un desgaste calórico, un desgaste energético y un desarrollo muscular, que se traduce en una menor ganancia de peso diaria y obviamente en el desarrollo de músculos que hacen la carne menos palatable. Eso, pues finalmente nos permite unas mayores ganancias de pesos con una carne mucho más palatable y por supuesto mucho más tierna. Por último, en optimización de recursos, nos permite la recolección de toda la materia orgánica en un solo punto, la cual puede ser reaplicada nuevamente a los forrajes. En el sistema de confinamiento se pueden alcanzar muchas ventajas. La primera y la más importante de todas es poder intensificar nuestra explotación. El alcanzar 11.8 animales, comidas a tener 17 animales por hectárea, nos permiten tener menores unidades de hectareaje, mayores cantidades de ganado, ser más competitivos en el mercado y a futuro poder alimentar a más personas con carne de origen bovino. Otra ventaja que es la dosificación y control de los alimentos, a su vez es un reto por lo que hay que estar midiendo indicadores de materia seca, bromatológicos, para hallar un análisis estricto de qué se les da, si hay un déficit o no, para que siempre conservemos el estándar de calidad en lo más alto posible. Gracias a los resultados alcanzados y a la experiencia obtenida durante todo el tiempo que llevan trabajando bajo el sistema de confinamiento de ganado, las personas que trabajan día a día en esta finca nos hablaron del futuro de estos sistemas y dieron unas recomendaciones para los ganaderos que quieran apostar a este tipo de modelos en sus explotaciones, teniendo en cuenta aspectos y recomendaciones muy precisas para que este tipo de programas den sus frutos y puedan convertirse en las ganaderías más importantes del país. Recomendaciones para desarrollar un modelo de producción bajo confinamiento. En primer lugar, un correcto y completo diagnóstico de las necesidades a la luz del potencial productivo de la finca o la hacienda. En segundo lugar, un muy conscienzudo análisis de las tecnologías aplicables al modelo también a la luz del potencial productivo. Y finalmente, y de materia continua, un seguimiento y una evaluación permanente para mantener los niveles de eficiencia y de productividad que arroja el modelo. Mi recomendación para las personas que quieran arrancar este tipo de explotaciones es conocer primero bien sus fincas, saber qué suelos tienen, qué forrajes se comportan bien en ellos y de ahí para adelante empezar a hacer un análisis de qué maquinaria puedan utilizar, cuál es el mejor sector para poder confinar sus animales y qué especies se pueden adaptar a dicho confinamiento. Hoy tenemos la ventaja con los convenios que tenemos estudiantiles en las diferentes universidades, que los estudiantes y los profesionales nuevos vengan a nuestras explotaciones, conozcan nuestro sistema y a su vez cuando se gradúen puedan replicar estos aprendizajes en explotaciones nuevas buscando la intensificación de la ganadería en nuestro país. Mi recomendación final para los productores es que siempre sean disciplinados. El campo nunca descansa. No conozco la primera raza de ganadería que deje de enfermarse o deje de comer un fin de semana porque nos vamos de paseo con la familia. Siempre tenemos que ser muy disciplinados, tomar datos, utilizarlos y explotarlos para mejorar nuestras fincas. Y lo más importante de todo, llenarse de pasión por lo que hacemos. El ganado, si no lo llevamos como pasión, se vuelve difícil ser tan disciplinados y rigurosos con el día. La raza de ganadería tiene como meta alcanzar 10.000 animales bajo el modelo de confinamiento. Básicamente bajo el crecimiento orgánico de la hacienda, es decir, creciendo en la menor cantidad posible la extensión de la tierra, pero incrementando los niveles de productividad de todos los cultivos. Actualmente muchos países exigen que la terminación de sus novillos sean bajo confinamiento. Cada día en el mundo somos más habitantes. Para el 2020, según la ONU, vamos a ser mil millones de habitantes más de los que hay hoy. Hoy en el mundo, según la ONU, también tenemos 925 millones de habitantes que sufren hambre crónica. Esto debido a la falta de acceso a la comida. Tenemos el negocio más rentable del mundo, pero tenemos una demanda permanente. Una demanda que puede llegar a cualquier estrato social. Todos comemos lo mismo, preparado de formas diferentes, pero al fin y al cabo las mismas cosas. Tenemos que pensar en producir para más personas en el mundo, pero en menos hectareaje, en menos área, porque las urbanizaciones al crecer se desplazan las áreas rurales, que es donde nosotros producimos comida. Tenemos que salir del paradigma de estar produciendo en media hectárea o en una hectárea y media, a pensar en 11, en 15 y quién sabe más, para poder alimentar a toda esta población que viene y una responsabilidad que trasciende de nuestros municipios, regiones o hasta nuestro mismo país a otras partes del mundo donde exportemos, en este caso, carne y ganado. Gracias por ver el video.